hola cómo están amigos de youtube en este vídeo les voy a enseñar cómo reparar audífonos de una manera rápida porque se malogran los audífonos generalmente se malogran cuando nosotros ponemos y sacamos el plus cada momento y en esta parte de aquí se comienza a romper o bien en este caso en este tipo de audífonos se suelda internamente en este caso para poder reparar este audífono vamos a necesitar los siguientes materiales o herramientas vamos a necesitar una cuchilla o cúter vamos a necesitar un alicate de pinza el multímetro para saber y estar seguro de que ya está bien el audífono vamos a necesitar estaño estaño para la soldad de grasa de soldar y una pistola de soldad vamos a necesitar una pistola de soldad en primer lugar para poder empezar a arreglar esto tenemos que sacar el en este caso se dan cuenta el cable se mueve estamos estamos no está fijo se mueve a desperdicio internamente y está causado que se desprenda el cable en este caso el cable de tierra que se ha desoldado y vamos a proceder a reparar antes de eso quiero que entiendan por cómo cómo es que cómo es que funciona esto acá tengo un diagrama donde porque estos son los parlantes los símbolos de los parlantes tienen un positivo un terminal positivo un terminal negativo el dispositivo y el negativo generalmente va a la parte la primera primer bloque en este caso sería sería esta parte de aquí en este caso este de aquí sería esta parte de acá la más grande la parte y la más grande estos terminales sería corresponderían a un parlante a los parlantes en este punto donde se unen los dos cables de tierra o negativos de los parlantes los parlantes es como está en el diagrama de aquí por ejemplo acá tenemos que el negativo viene pero viene de frente y se comunica a este terminal y el negativo de este truco para donde también viene y se conecta en este punto en este punto según de los dos cables de tierra entonces vamos a proceder a reparar pero lógicamente no se conectan a este tipo fuera sino por la parte de adentro por la parte de adentro bueno vamos a saber cómo vamos a tomar la pinza y cómo es que vamos a tratar de sacar el contacto vamos a empujar un poquito para que vaya saliendo vamos a seguir jugando vamos a jalar todo para que salga y paso seguido vamos a medir para que ustedes vean que realmente como vemos no hay continuidad no marca nada los parlantes vamos a proceder a reparar lo que tenemos que hacer con la ayuda de la pistola con la ayuda de la pistola vamos a proceder a abrirlo abrir en esta zona para proceder a soldar bueno aquí ya les he secado todo el plástico blanco que tenía como aislante ahora vamos a proceder a acordar los puntos para aplicar en qué puntos deben a soldar los terminales del cable de audífono y vamos a continuar ahora lo que tenemos que hacer es este los dos cables que no tienen color los que son color cobre estos que son color cobre hay dos acá habiendo pero yo los he trenzado los he trenzado para que para que no porque estos son los cables de tierra los he trenzado tienes que unirlos y vamos a proceder a estañarlos acá está el verde el verde y el rojo que van a uno cada parlante vamos a estañarlo para poder soldar tengo un video que te enseña como soldar correctamente porque hay unos unos tips necesarios que tienes que saber para que puedas hacer tus soldaduras correctas y si te quedas hasta el final de este video te voy a dejar un video que te voy a enseñar un video exclusivo donde te enseño como soldar correctamente cualquier tipo de soldadura con cables y te lo recomiendo mucho que lo veas vamos a continuar vamos a caer la punta muy bien una vez que hemos detallado las puntas vamos a proceder a soldar es muy importante que sepas cuáles son los puntos que tenemos que soldar por ejemplo en el medio este punto de acá y logran verlo este punto de aquí este corresponde al terminal de aquí en el más extremo acá hay otro punto más cercano que vendría a ser este correspondería al otro terminal del parlante que va al medio el que va al medio y el de tierra el más grande correspondería a esta parte metálica más cercana al nudo vamos a proceder a contacto ah 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 ¡Gracias! 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 Muy bien ahora vamos a proceder a probar que es modo de seguir de continuidad como ven, ahí continuo en uno y ahí continuo en el otro parlante si escuchamos vamos a poder escuchar que ya escucha el ruido de uno o de otro por delante ya esta, ahora lo que tenemos que hacer es, tenemos que aislarlo y para ahi vamos a utilizar lo que olvide al comienzo de decirle que tenemos que hacer una barrita de silicona para aislarlo y ya no voy a chocar entre ellos y tiene fijo dentro de aquí del foro vamos a proceder a cogerlo, tenemos que limpiar bien la punta puedes hacerlo con una pistola de silicona también si no quieres usar la punta del soldador tenemos que hacer que oscura todo el rededor, toda la vuelta para que lo logre aislar bien vamos a retirar el excedente e inmediatamente lo introducimos dentro del forro vamos a introducirlo dentro del forro bien, el momento esta donde sale vamos a esperar ahora tengo que introducirlo solamente hasta alrededor del nudo del terminal de tierra solamente esta ahi para que tenga la distancia normal del plus vamos a esperar que enfrie un momento para probarlo no te olvides que al final de este video te voy a dejar el video que te va a enseñar a soldar correctamente para que no tengas problemas a la hora de la soldadora porque el terminal de los cables de audífonos tiene un esmalte que los protege para que no hagan corto circuito entre ellos te recomiendo que veas este video para que no tengas problemas a la hora de soldar pues nos espera un momento mas vamos a limpiar los restos que han quedado aqui de silicona para que pueda haber buen contacto para cuidar todo y con la ayuda de la cuchilla retiramos el excedente y como ven ya quedo listo vamos a volver a probar y ya esta de esta manera vas a poder reparar cualquier audífono es muy fácil como ven quise reparar este audífono a una persona me dice pero porque no cambies el audífono por otro perdón el terminal por otro bueno no lo hice no lo hice porque en los terminales los plugs que venden generalmente no son muy precisos y no entran muy bien a lo que es la entrada del audífono del celular por ejemplo si quiero probar con este al menos el de fierro es un poco mejor pero entra muy duro a lo que podría dañar internamente en lo que es la entrada jack de aquí del celular en cambio los plásticos los plásticos son aun mas rústicos todavía en este incluso ni siquiera logra entrar todo que se dan cuenta no logra entrar todo en cambio el original del mismo audífono es diferente el diseño es diferente y logra entrar hasta adentro y se pueden escuchar perfectamente en los dos parlantes por otro recomiendo mas reparar el mismo audífono original simplemente abriéndolo y haciendo una pequeña operación que son duras y lo que llamo como como vieron con silicona y queda perfectamente bueno espero que este video te haya servido te haya servido suscribas a mi canal de youtube acá en pantalla te dejo este link para que te suscribas comparte este video dale like y déjame un comentario y dime que tal te pareció si tuviste alguna duda algo con respecto a la reparación de los audífonos y yo te voy a responder otra cosa que también que le quería decir en el próximo video que voy a subir voy a subir el otro caso para reparar audífonos cuando el problema no se encuentra en los audífonos no se encuentra aquí en la zona donde presiona del plus y no se encuentra aquí en la entrada del cable que entra a los audífonos en los auriculares aquí generalmente se suele romper por ejemplo este parlante tiene el cable dañado aquí ahora como me di cuenta es que cuando yo presiono de esta manera presiono le hace contacto el otro parlante y se escuchan los dos entonces eso me dice que aquí está dañado entonces en el próximo video te voy a enseñar como reparar este tipo de falla pero eso lo haré en el próximo video así que no te pierdas suscríbete para que no te pierdas el próximo video nos vemos en los próximos videos